Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Argentina, nos convertimos en este. ¿Una monedita pa' la torre del reloj, loco? Eh, no tengo nada. ¿Un pesito pa'l bondi? Dale, loco, somos como ocho hermanos, hijos de padres diferentes, loco. Bueno, esto es una reversión de un video viejo que tiene muy pocas visitas y me parece que está bueno. Y es sobre la primer y ni en pedo última deuda que tomó Argentina. Situémoslo en 1824, el Bad Bunny de la época es Beethoven y todavía no existen los mundiales. El gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, junto con su ministro, Bernardino Riodavia, el 1 de julio de 1824, se despertaron y dijeron, che, qué feo que está el puerto. Sí, no sé, podríamos darle una lavada de cara, no sé. Y saltó un pelado de atrás y dijo, sí, no sé, yo le cambiaría las baldosas. Bueno, dale, ¿qué plata tenemos? Se generó un silencio incómodo y Martín Rodríguez dijo, Qué miseria, che, qué miseria. Bueno, vamos a pedir plata prestada, que podría salir mal. Así que le mando un audio a Baring Brothers y le dice, Che, mirá, necesito unos mangos para arreglar un poquito el puerto. Quiero que esté lindo para cuando nos agarremos las piñas con los franceses, viste. Y bueno, le dan el préstamo un millón de libras esterlinas. La cosa es que nos cagaron y no nos dimos cuenta. La mayor parte de la plata no nos la dieron en metálico, sino que fueron unos títulos en el mercado de Londres que se colocaban a un 70% del valor nominal. O sea, ya de entrada nos cogieron 300.000 libras. Nos cobraron 6% de interés anual, 1% de amortización anual y nuestros no muy brillantes negociadores aceptan que se cobren 2 años de intereses y 1 de amortización por adelantado. 130.000 libras menos. Claro, puedo prestarte lo que quieras, Homero. Sin embargo, como no tienes garantía, te voy a romper las piernas por adelantado. Vamos de nuevo. Del millón de libras nos quedan 700.000 porque nos los dieron en títulos. Y de ahí nos quedan 570.000 porque pagamos por adelantado intereses. Pero además, por la excelente negociación que llevaron a cabo nuestros soletes de turno, se dejaron una comisión de 17.300 libras. Joder hijo de puta que era nada más. A la Argentina le llegaron 552.700 libras. Pero bueno, por lo menos el puerto quedó re lindo, ¿cierto? ¡No! La guita al final no se usó para el puerto, se gastó casi todo para financiar la guerra contra Brasil. Pero no fue solo la primera deuda, sino que también fue el primer default. El 13 de junio de 1828, el gobernador de ese momento, Dorrego, solo estaba pensando en aniquilar brasileros y dijo, che, ya fue la deuda, no te pienso pagar, esto es culpa de Macri. Pasa el tiempo, en 1835, Rosas dice, sí, ya sé que te doy eso, pero no tengo datos. Llego a mi casa y te transfiero. Y pateó la deuda unos años más. Y en 1843, Rosas le propuso al gobierno inglés otorgar la soberanía de las Islas Malvinas a cambio de cancelar la deuda, pero a los ingleses no les pintó. Y fue haciendo unos mini pagos, pero casi nada. Pasa el tiempo y junto con la Unión Argentina, Buenos Aires dice, me tenés que querer con mis virtudes y mis defectos. Y los defectos eran 1.646.000 libras que debían. Siguen pasando cosas, dirigentes que querían pagar, otros que no, Nico del Caño, negociaciones. La cosa es que en 1904, después de 80 años, se termina de pagar la deuda y fueron 4 millones de libras. Pagamos 8 veces más de lo que nos mandaron. Así que, si los políticos basuras estos viven en un bucle de tomar deuda para pagar otra y al final te terminan rompiendo el agujero fiscal a vos, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a los que donan cafecitos. Me ayudan una banda. Gracias a ustedes no tengo que andar pidiendo deudas. Así que eso. Nos vemos. ¡Gracias!